Se sufre pa' merecer Y llegar a donde estoy Le hemos peleado bastante Y le damos pa' delante Pues así le seguiré Nos salimos de aquel rancho Pa'l estudio y pa'l trabajo Agarrando bien el trote No hay camino que se acorte Pero siempre con buen corte La humildad siempre portando Le empezamos desde abajo La suerte nos va tocando Y aquí vamos avanzando Poco a poco superando Todo el tiempo detallado Poco los que me ayudaron Agradezco a mi familia Por el apoyo brindado Mi compadre no se raja Ya saben de quien se trata Y ahí le vas a correr Un amigo Somos los de la Palma Ahora vamos Aunque he sido de problema Navegó un perfil muy bajo Pero si alguien se atraviesa Buscando tres pies al gato Sepan que no me le rajo En el municipio de Otae Y en Pielagos Pa' hacer esa cruz Y ahí salve este chabalo Y todo el tiempo de rancho Gallos, armas y caballos Mi familia es lo primero Mis padres como los quiero Mi esposa y mis princesa Por ellas me rajo el cuero Más ni pensar lo prefiero Todo el tiempo detallado Poco los que me ayudaron Agradezco a mi familia Por el apoyo brindado Mi compadre no se raja Ya saben de quien se trata Agradezco a mi familia 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 Agradezco a mi familia